Música 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 Allá arriba, allá arriba, allá arriba Yo no soy marinero, yo no soy marinero Por ti seré, por ti seré, por ti seré Música Allá arriba, allá arriba, allá arriba Yo no soy marinero, yo no soy marinero Por ti seré, por ti seré, por ti seré Música Música Y eres como la rosa, y eres como la rosa De alegría, colorada de noche Colorada de noche, blanca de día Allá arriba, allá arriba Allá arriba, allá arriba, allá arriba Yo no soy marinero Yo no soy marinero Por ti seré, por ti seré, por ti seré Música Música Adivinante mirar Adivinante mirar La calma, la calma que parece navarra La pared es navarra de medio roma Allá arriba, allá arriba Allá arriba, allá arriba, allá arriba Yo no soy marinero Yo no soy marinero Por ti seré, por ti seré, por ti seré Música Mira niño bonito Mira niño bonito Mira niño bonito Yo no soy marinero 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 Por ti seré, por ti seré, por ti seré Por ti seré, por ti seré Música Música Yo no soy marinero, yo no soy marinero, por ti seré. Música 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 Música